Pues buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí en estas jornadas virtuales organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, jornada de puertas abiertas para dar a conocer los grados de nuestra universidad. Están en la sala de la Facultad de Ciencias del Mar, donde se imparte el grado en Ciencias del Mar, el único grado en Ciencias de esta universidad. Estamos en el campus de Tafira, no sé si conocen la zona, pero compartimos espacio con las escuelas de ingeniería informática, la escuela de ingeniería de telecomunicaciones, la escuela de arquitectura, la escuela de ingenieros industriales y civiles, con la biblioteca general de esta universidad y con los edificios de ciencias jurídicas y de administración, dirección de empresas y turismo. Estamos situados, como bien les digo, en el campus de Tafira, gemelos o en edificios gemelos con la escuela de ingeniería informática. Nosotros realmente estamos ubicados en el edificio de ciencias básicas, un edificio de cuatro módulos, uno de ellos es la facultad. El resto de módulos lo forman o lo ocupan los departamentos de química, biología y física, donde también se imparte docencia de nuestra facultad en las asignaturas asignadas a estos departamentos. Como bien les comentaba, tenemos una titulación de grado, el grado en ciencias del mar, y en estos momentos impartimos tres de los cuatro másteres universitarios que tenemos en la facultad. El máster de cultivos marinos, de dos años, de 120 créditos STS, ahora hablaremos de los créditos STS. El máster universitario en oceanografía, que lo impartimos junto con la Universidad de Cádiz y con la Universidad de Vigo, y el máster en gestión sostenible de recursos pesqueros, que se imparte aquí. El máster de gestión costera nos oferta desde hace ahora tres cursos académicos. Siempre me gusta poner la foto del acuario que tenemos en esta facultad, porque en muchas ocasiones confundimos las ciencias del mar o los estudios de las ciencias del mar con la biología marina. Y ciencias del mar es algo más que biología. Por supuesto, biología, no se puede hablar de las ciencias marinas sin la biología, pero tenemos que pensar que los organismos viven en un medio en equilibrio, que tiene que tener una serie de condiciones para que se pueda dar esa vida. Bien, pues nuestro grado en ciencias del mar es un título generalista de formación básica que prepara para el ejercicio profesional de las ciencias marinas. El título de grado capacita para analizar, caracterizar, modelizar y gestionar los medios marino y litoral. Ya saben que el océano es uno de los elementos del planeta más desconocidos que precisan mayor observación y control, facetas que corresponden a los que los estudiamos. De nuestros estudiantes esperamos que tengan interés por las ciencias, especialmente por las ciencias marinas, lógicamente que sean sensibles a los problemas ambientales que nos estamos enfrentando en la actualidad y que tengan curiosidad e inquietud científica. Por supuesto, una predisposición para el trabajo continuado. Además, es importante tener la base de las ciencias, de todas las ciencias, sobre todo y además de biología, matemática, física y química, además de la geología que también evidentemente forma una parte importante del estudio del océano. Y necesitamos que manejen la informática también. Es necesario en el mundo en el que vivimos manejar idiomas, el dominio del inglés, puesto que en nuestro caso, mucha de la bibliografía con la que trabajamos está en esta lengua. Nuestros estudiantes son canarios, pero también tenemos un porcentaje importante de estudiantes peninsulares que vienen a estudiar con nosotros y lógicamente cuando acaban, pues vuelven a su casa o buscan otras universidades para seguirse formando. Nuestro plan de estudios, como el de todos los grados de esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o como casi todos los grados, vamos a exceptuar algunos de ellos, lógicamente, es de 240 créditos. 240 créditos que se imparten en cuatro años, por tanto, si hacemos la división, pues 60 créditos por año. 240 créditos, perdón, que están divididos en los cinco módulos que ustedes pueden observar en esta transparencia, pero que nosotros se los vamos a desbozar por curso académico. Un primer curso en el que planteamos las ciencias básicas, biología, física, geología y matemática, para poder generar o formar la base que necesitamos de nuestros estudiantes para seguir el grado. Es importante, muchas veces nos dicen que hay contenidos que a lo mejor han visto en bachillerato, y efectivamente es así, pero dadas los itinerarios que existen en la actualidad en bachillerato, muchas de estas asignaturas ustedes no las ven, y es necesario para nosotros que tengan una base de todas ellas para seguir al segundo curso, que es donde ya introducimos las materias relacionadas con la parte marina. Si pueden observar que, por ejemplo, de la parte biológica hablamos de biodiversidad marina y de fisiología de los organismos marinos, de la parte física, pues de la mecánica de fluidos, que es vital en el estudio de las ciencias marinas, así como las ondas oceánicas, las matemáticas las abordamos en asignaturas como matemáticas para la oceanografía, fundamentos de computación científica o estadística, la geología en los medios sedimentarios marinos, o la química en la química de las disoluciones en el primer semestre de segundo, o en la química orgánica de tercero. Perdón, del segundo semestre de segundo también. En tercer curso hacemos una introducción a la oceanografía y a la gestión costera, así como a los recursos vivos marinos, como pueden observar en el plan de estudio. Y ya en tercero, a pesar de que no tenemos orientaciones, sí que pueden ustedes ir valorando qué rama de las ciencias marinas de las que se imparten aquí, porque las ramas son muchas, pero no tocamos todos los palos, lógicamente, pues pueden irles orientando hacia su futuro profesional. De hecho, en cuarto, lo que tenemos son diez asignaturas optativas, de las que se eligen cinco, relacionadas con estas tres orientaciones que les comentaba anteriormente. En el segundo semestre tienen prácticas externas y trabajo de fin de grado. En nuestro caso, los estudiantes las llevan a cabo, llevan a cabo este segundo semestre de forma paralela. Normalmente, la práctica externa que han elegido está asociada a un trabajo de fin de grado. Este segundo semestre, pues les introduce inicialmente en la posible salida profesional que puedan elegir. Las clases, las actividades formativas, las realizamos o bien en grupo grande, este sería el caso de las clases teóricas, lo que llamamos clases magistrales, o las evaluaciones, así como las presentaciones de trabajo, también en muchas ocasiones las realizamos en grupo único. Y realizamos muchas actividades en grupos más pequeños, bien las actividades de aulas, de problemas o talleres, o bien las prácticas de laboratorio. También, evidentemente, hablando de ciencias del mar, lógicamente tenemos salidas de campo, en las que los estudiantes, pues, previo a la organización de la misma, pues, van, ponen en práctica aquellos conceptos que han estado estudiando en el aula. Tanto en primero, como en segundo, como en tercero, como en cuarto. En tercero, tenemos la salida, como les comenté antes, tenemos la salida de introducción a la osanografía. Hasta el curso 2019, perdón, 2018-2019, colaborábamos con el Instituto Español de Osanografía, debido a los cambios que han habido en estos últimos años con la institución, pues, ahora mismo, no disponemos de un barco oceanográfico, con el que teníamos convenio, pero estamos trabajando en ello. Seguimos haciendo prácticas en barcos de ocasión, que nos permiten, pues, introducir el trabajo en el mar, para que ustedes puedan elegir si realmente es lo que les gusta, o no, o prefieren el trabajo en tierra, que también lo hay, lógicamente. Participamos, bueno, esto es, si han visto algún vídeo de alguna campaña oceanográfica, esta es la herramienta básica dentro de una campaña oceanográfica, la Rosetta con la botella Niskin, la botella oceanográfica, donde muestreamos a distintas profundidades. También participamos en ferias, en las ferias que organizan los ayuntamientos de aquí, de la isla, pues, dando a conocer, pues, el trabajo que se realiza en las aulas por parte de nuestros estudiantes. Tenemos, lógicamente, programas de, programas de movilidad. A partir de segundo curso, el estudiantado de la facultad, pues, tiene la oportunidad de realizar estos programas de, de movilidad, tanto en las universidades españolas, en las nuestras, en las que compartimos facultades. No les dije antes que tenemos, somos la primera facultad de ciencias del mar en España. Posteriormente, se implantaron las facultades en la Universidad de Cádiz, en la Universidad de Vigo, en la Universidad Católica de Valencia, en la Universidad de Alicante, y en la Universidad de Barcelona, que ha sido la última en implantar el grado en ciencias del mar. Nuestros estudiantes hacen movilidad, tanto en Europa, como en Estados Unidos, en Chile, y sobre todo en México, en la Universidad de Baja California Sur. Después de cuatro años de, de estudios, nuestros estudiantes, bueno, aquí tienen una foto de la última orla que pudimos celebrar, antes de la, de la pandemia. Nuestros estudiantes buscan, buscan empleo, lógicamente, ¿no? su salida, su salida profesional. Antes de ello, quiero plantearles el número de egresados que ha salido, desde que se implantó el grado en ciencias del mar, adaptado al espacio europeo de educación superior. Recuerden que anteriormente, pues lo que teníamos eran licenciaturas de cinco años. Bien, la primera promoción, como ustedes pueden ver ahí, la que salió en el 2013-2014, y la última, pues el curso pasado, 2020-2021. Si hacemos una media, vamos a hacer una media de los que han salido por curso académico, pues estamos hablando de unos 20-25 egresados por curso académico, y unos 200 egresados del grado de ciencias del mar, de, de esta universidad. ¿Dónde están nuestros egresados? Pues aquí, en Canarias, en España, pero sobre todo, en el mundo. ¿Vale? No tenemos fronteras, para encontrar un graduado, graduada, ayer me preguntaban que era un egresado, pues eso, un graduado, graduada, en ciencias del mar. Cuando salimos, muchos de los estudiantes me preguntan, cuando salga del grado, yo puedo encontrar trabajo. Tus objetivos tienes que tenerlos claros, evidentemente, depende de ti, lo que tú quieras hacer. Un grado, es un título universitario, que te capacita, para, para unas determinadas competencias, lógicamente, tienes un nivel meses dos. Puedes buscar, evidentemente, puedes hacer una búsqueda activa de empleo, hay servicios y bolsas de empleo, hay oposiciones a la administración pública. Normalmente, cuando llegamos a tercero o cuarto, pues todavía no tenemos muy claro, si nos queremos dedicar a esto o no. Ahora mismo tenemos una opción interesantísima, con el programa de Erasmus Práctica, que te permite elegir o seleccionar prácticas fuera del país, durante seis meses, durante un año, remuneradas, y que te podrían permitir, pues eso, ver si realmente esto es lo que tú quieres hacer o no. Cuando pongo emprendimiento, me refiero a que seamos capaces de tener la capacidad de formar una empresa. Muy poco de los que salen suelen elegir este camino, pero hay quien lo hace. De hecho, nosotros tenemos uno de un estudiante que lo ha hecho. Lo más normal es que los estudiantes que terminan un grado de cuatro años busquen una especialización con un posgrado, bien en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bien fuera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las orientaciones que podemos tomar son muchas y muy variadas. Aquí hay algunas de ellas, pero no lo son todas. Biotecnología, gestión integral, cultivos marinos, cetáceos, tiburones. Si queremos dar clase en los institutos, tenemos que tener claro que con el grado solo, con nuestro grado no nos sirve, tenemos que hacer el posgrado habilitante, el máster habilitante de formación de profesorado. Un camino, que es necesario ocupar también es el de tratamiento de datos. No solo es importante gestionar bases de datos, también es importante saberlas interpretar y nosotros tenemos capacidad para ello. Un camino que ustedes han estado viendo últimamente es el de las energías renovables, vamos hacia una transición energética cero y la búsqueda de nuevas fuentes de energía. En fin, la formación de posgrado buscando esa especialización es interesante, es importante, sobre todo ahora en el mundo en el que vivimos, en el que la competitividad es muy alta y tenemos que aprender a diferenciarnos del resto de las titulaciones o del resto de los profesionales que están ahora mismo en el mercado laboral. He puesto aquí algunas de las salidas profesionales en las que están nuestros titulados en la actualidad. Evidentemente son algunas, no son todas. Podemos hablar de, como comentaba antes, quien ha elegido la administración pública realizando posiciones para entrar en ellas. en las agencias internacionales, tanto en UNESCO, como en la FAO, como en cualquiera de las que ustedes puedan conocer, pueden encontrar profesionales de las ciencias del mar formados en esta universidad. Pueden encontrar también egresados en ciencias del mar trabajando en temas de agua, tanto en desalación como en depuración. Ayer me preguntaban por los acuarios. También tenemos estudiantes que han salido de la facultad que están trabajando en Poema del Mar aquí en Gran Canaria o en acuarios de otros lugares. La biotecnología es una rama en auge que puede ser una salida interesante para nosotros también. De hecho, en la facultad se está trabajando en estos momentos en el grado en biotecnología para ofertarlo desde que podamos. En fin, no les quiero cansar demasiado con las salidas profesionales, pero sí que me gustaría que supieran que estas salidas son tan amplias como los objetivos que ustedes puedan plantearse en un futuro. Me gustaría comentarles que es importante que en la actualidad la UNESCO ha declarado la década 2021-2030 como la década o el decenio de los océanos con un lema, las ciencias que necesitamos para el océano que queremos. con este lema pues pretendemos o sí pretendemos porque yo también formo parte de él, planificar para los próximos 10 años alrededor de las ciencias y las tecnologías oceánicas, encontrando soluciones científicas que nos permitan entender los cambios que se están dando en la actualidad en otros océanos para revertir su estado actual en cuanto a los problemas que ya todos conocemos y para mejorar y expandir la capacidad científica requerida a nivel mundial con el fin de recopilar rápidamente información y poder actuar de forma también acelerada. Necesitamos para ello pues gente formada con rigor y veracidad, con capacidad de gestión, capaces de cooperar y que tengan un perfil multidisciplinar. Creo que les ha quedado más o menos claro que ese perfil multidisciplinar lo cumplen los egresados y egresadas en Ciencias del Mar y en estos momentos se está trabajando en muchos planes por lo que comentaba anteriormente, ahora mismo aquí en Canarias si nos están escuchando desde aquí pues tenemos una estrategia a cumplir en los próximos años y son estrategias que necesitan pues profesionales con esta visión amplia que tienen nuestros estudiantes. Algunas razones para estudiar en Ciencias del Mar pues yo creo que ya se las he comentado el océano juega un papel fundamental en el funcionamiento del planeta y de los ecosistemas tiene un enorme potencial ahora mismo como ustedes saben son de importancia estratégica tanto para la economía como para el desarrollo local del mundo particularmente nosotros que somos un territorio aislado y muy vulnerable las tecnologías del mar están consideradas dentro de los 10 sectores o actividades económicas de mayor futuro en Canarias nuestra facultad posee una excelente plantilla de profesorado y de personal de administración y servicios nuestros titulados poseen una tasa aceptable de empleo en España no les he comentado según datos del Servicio Canario de Empleo y del Observatorio de Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias 5 de cada 10 de los que están apuntados en el Servicio Canario de Empleo encuentran trabajo en su rama a los dos años de haber terminado es un número aceptable 5 de cada 10 pero si es cierto que están muy bien considerados por los empleadores fuera del país fuera de Canarias fuera de España pues aquellos que se atreven a salir pues consiguen y son muy bien valorados por lo que les comentaba por la formación profesional y científica que tienen por su capacidad de adaptación por su visión amplia por su capacidad de aprendizaje por la manera de trabajar que tienen en equipo y sobre todo creo que lo más importante es que nuestros estudiantes disfrutan estudiando lo que realmente les apasiona que es el océano yo acabo aquí espero no haberles cansado demasiado aquí tienen nuestra página web en la que pueden buscar la información que les pueda interesar y tienen unos correos electrónicos el del decanato y el mío personal creo que no me he presentado pues me voy a presentar ahora soy Miriam Torres Padrón decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido un placer compartir con ustedes este ratito de jornada virtual quedo abierta a las preguntas que me quieran hacer por medio del chat si es que alguno de ustedes quiere hacerme alguna alguna pregunta si no yo sí que les voy a hacer algunas 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 de las que normalmente me suelen hacer por ejemplo una de las que me suelen hacer es debido a los itinerarios de bachillerato que eligen pues yo quiero entrar en alguna titulación de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y no pues me he quedado fuera y voy a hacer Ciencias del Mar al curso siguiente puedo pasarme a la titulación que yo quiero no no puedes pasar tienes que volver a intentar sacar la nota que te solicita la titulación correspondiente las otras preguntas que suelen surgir bueno cuál es la nota de corte del grado en Ciencias del Mar la nota de corte suele ser en los últimos años un 5 en la última lista nos quedamos con la última lista vale la nota de corte es un 5 bueno pues entonces es muy fácil aprobar Ciencias del Mar no vale creo que eso también es importante nadie se plantea que porque la nota de corte de ingeniería de cualquier rama de la ingeniería sea un 5 sea fácil sacarla vale las notas de corte están relacionadas con la oferta y la demanda si hay mucha demanda y poca oferta lógicamente la nota de corte sube pero no está relacionada con la facilidad de la titulación universitaria en la que se quieran matricular y esto es importante que lo tengan en cuenta también vale la tasa de abandono y la tasa de éxito de nuestra titulación debido a lo que les acabo de comentar pues la tasa de abandono es relativamente alta en el sentido de yo creía que esto era fácil de aprobar ninguna titulación universitaria es fácil vale hay que dedicarle mucho tiempo mucho esfuerzo y mucho estudio entonces seamos conscientes de que la universidad de forma en estudios superiores y necesita pues su tiempo para sacar las asignaturas a partir del segundo curso la tasa de éxito de nuestras asignaturas es relativamente buena es bastante buena de hecho la tasa de éxito de la cuando hablamos de tasa de éxito de la titulación hablamos de créditos aprobados créditos superados frente a créditos matriculados estamos hablando de más de un 75% y recordarles que la prescripción temprana en esta universidad comenzará previsiblemente ahora en abril por inscripción para la EBAU y para la selección de titulaciones y que luego junio se volverá a abrir otro periodo de prescripción previsiblemente también y algo que me han comentado las compañeras de administración que les comenté es que estén atentos a las becas del ministerio este año cambia la fecha de solicitud de las becas del ministerio se abre la próxima semana el 30 de marzo y se cierra el 12 el 12 de mayo con lo cual pues aquellos que estén interesados en solicitar esta esta beca del ministerio debe hacerlo y debe hacerlo también porque si eres de la comunidad autónoma canaria y también piensa solicitar la beca de la comunidad autónoma es requisito que hayas solicitado la beca del ministerio por tanto no se despisten en esto y estén atentos para ello yo quedo abierta a ustedes para que me planteen las dudas que les pueda surgir voy a estar aquí en la sala un poquito más por si hay alguno que quiera plantear alguna alguna pregunta alguna duda sobre lo que les he comentado y si no pues agradecerles a todos y a todas el estar aquí en esta jornada de puertas abiertas virtuales organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el curso 22 2022 2023 muchas gracias a todos y a todas de la Universidad